Música Sean todos bienvenidos a esta Santa Eucaristía. Con la liturgia de hoy despedimos el último domingo del tiempo de Adviento y nos preparamos para dar inicio al tiempo de Navidad. Por eso, llenos de amor y esperanza, nos ponemos de pie para comenzar la celebración de estos misterios y con el canto de entrada recibir a nuestro celebrante. Ven, Señor, no tardes tanto que sin ti la vida es llanto. Ven, Señor, ya no tardes más. Como la Virgen María esperaba, en tu palabra espero, Señor. Como la Virgen María esperaba, en tu palabra espero, Señor. Maranata, 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 Maranama, Maranata. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor que viene a salvarnos esté con todos ustedes. Y con su Espíritu. Mis hermanos y hermanas, ya próximos a celebrar Navidad. Y en el 24 casi. Estamos ya en la noche celebrando el nacimiento del Salvador. Por eso, vamos a encender la cuarta vela de la corona de Adviento que nos indica que el Salvador ya está cerca. Ya nos está indicando que el tiempo de espera está por acabar y vendrá el Salvador y vendrá a salvar al mundo. Vamos entonces a encender la cuarta vela de la corona de Adviento pidiendo al Señor que nos ayude a reavivar la esperanza en su venida. Oremos. Señor, la tierra se alegra en estos días. Y tu iglesia es de bordo de gozo ante tu Hijo el Señor que se avecina como luz esplendorosa para iluminar a los que yacemos en las tinieblas de la ignorancia, del dolor y del pecado. Lleno de esperanza en su venida, tu pueblo ha preparado esta corona con ramos del bosque y la ha adornado con luces. Te pedimos, Señor, que mientras se acrecienta cada día el esplendor de esta corona con nuevas luces, a nosotros nos ilumines con el esplendor de Aquel que por ser la luz del mundo iluminará toda oscuridad. El que reina por los siglos de los siglos. Amén. 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 Les anunciamos el gozo de adviento. Miren la cuarta llama ardiendo. La luz de la estrella nos lleva a Belén. Acoge a Dios, niño, que ahí va a nacer. Canten con gozo, con ilusión, ya se acerca el Señor Canten con gozo, con ilusión, ya se acerca el Señor Y para disponernos mejor a la venida del Señor Vamos a preparar nuestro corazón también y a limpiarlo Reconozcamos delante de Dios mismo y delante de nuestra comunidad Que somos pecadores, cerremos nuestros ojos Y acusemos nuestros pecados delante de los demás Yo confieso ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos que he pecado mucho De pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos Que intercedan por mi ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad 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 Oremos Derrama Señor tu gracia sobre nosotros Que por el anuncio del ángel hemos conocido la encarnación de tu Hijo Para que lleguemos por su pasión y su cruz A la gloria de la resurrección Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que contigo vive reina en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos de los siglos Amén Sentémonos para escuchar la palabra En esta lectura tomada del profeta Miqueas Se anuncia la resurrección de Jerusalén El profeta ve a Jerusalén Libre de su condenación Escuchemos Lectura de la profecía de Miqueas Así dice el Señor Pero tú, Belén de Éfrata Pequeña entre las aldeas de Judá De ti saldrá el jefe de Israel Su origen es desde lo antiguo De tiempo inmemorial Los entrega hasta el tiempo en que la madre dé a luz Y el resto de sus hermanos retornará a los hijos de Israel En pie pastoreará con la fuerza del Señor Por el nombre glorioso del Señor, su Dios Habitarán tranquilos Porque se mostrará grande Hasta los confines de la tierra Y este será nuestra paz Palabra de Dios Cantemos Oh Dios Restáuranos Que brille tu rostro y nos salve Oh Dios Restáuranos Que brille tu rostro y nos salve Oh Dios Restáuranos Que brille tu rostro y nos salve Pastor de Israel Escucha Tú que te sientas sobre querubines Resplandece Resplandece Despierta tu poder y ven a salvarnos Oh Dios Restáuranos Que brille tu rostro y nos salve Dios de los ejércitos, vuélvete Mira desde el cielo Fíjate Ven a visitar tu viña La sepa que tu diestra plantó Y que tú hiciste vigorosa Oh Dios Restáuranos Que brille tu rostro y nos salve Que tu mano proteja a tu escogido Al hombre que tú fortaleciste No nos alejaremos de ti Danos vida para que invoquemos tu nombre Oh Dios Restáuranos Que brille tu rostro y nos salve Los antiguos sacrificios Quitaban los pecados Su valor era purificador No definitivo El sacrificio de Cristo Santifica aniquilando el pecado total Esta salvación se confirma Con su entrada En el santuario celeste Por la resurrección Prestemos atención a este mensaje Lectura de la carta a los hebreos Hermanos Cuando Cristo entró en el mundo dijo Tú no quieres sacrificios ni ofrendas Pero me has preparado un cuerpo No aceptas holocaustos ni víctimas expiatorias Entonces yo dije lo que está escrito en el libro Aquí estoy Oh Dios Para hacer tu voluntad Primero dice No quieres ni aceptas Sacrificios ni ofrendas Holocaustos ni víctimas expiatorias Que se ofrecen según la ley Después añade Aquí estoy yo para hacer tu voluntad Niega lo primero Para afirmar lo segundo Y conforme a esa voluntad Todos quedamos santificados Por la oblación del cuerpo de Jesucristo Hecha una vez para siempre Palabra de Dios Y alabamos Señor Aquí está la esclava del Señor Hágase en mí según tu palabra Algunas de las intervenciones de Dios En la historia de la salvación Se califican como visitas de Dios a su pueblo O a algún personaje determinado Hoy vemos el encuentro de dos grandes mujeres Isabel y María Es la escena de la visitación La presencia de María Nos dice que la promesa del Mesías Está cumplida Ella por su fe Es alabada por Isabel Nos ponemos de pie Para escuchar la proclamación Del Santo Evangelio Lámpara es tu palabra Para mis pasos Luz en mi sendero Lámpara es tu palabra Para mis pasos Luz en mi sendero Luz Tu palabra es la luz 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 Tu palabra es la luz El Señor esté con ustedes Con su espíritu Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquellos días María se puso en camino Y fue a prisa a la montaña A un pueblo de Judá Entró en casa de Zacarías Y saludó a Isabel En cuanto Isabel oyó el saludo de María Saltó la criatura en su vientre Se llenó Isabel del Espíritu Santo Y dijo a voz en grito Bendita tú entre las mujeres Y bendito el fruto de tu vientre ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? En cuanto tu saludo llegó a mis oídos La criatura saltó de alegría en mi vientre Dichosa tú que has creído Porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá Palabra del Señor Gloria a mi Señor Jesús Siéntense mis hermanos Qué alegría El Adviento ha tomado ahora Un matiz diferente La figura central había sido hasta ahora Juan Bautista La figura de Juan que nos invita A preparar el camino Preparar con una auténtica conversión La venida del Señor Pero ahora ya es María María está encinta María está esperando María ya está Ya está con Jesús A punto de nacer Y ahora las lecturas se centran En esa que es dichosa En esa que alaba el ángel primero que nada Salve llena de gracia Le dice el ángel Gabriel Después también Isabel En el Evangelio Se presenta alabando a María Dichosa tú que has creído Tú eres la más dichosa de todas las criaturas La llena de gracia Ella verdaderamente es la que nos enseña A preparar la Navidad Una verdadera Navidad Es una Navidad preparada En la presencia de Jesús Y nadie puede vivir más en la presencia de Jesús Que María Que lo lleva a él en su vientre Que relación tan estrecha Entre su madre y su hijo Que bendición y que dicha Y sobre todo Que gracia ha recibido María Que ahora es la que puede concebir Por obra y a gracia del Espíritu Santo Al Salvador del mundo en su vientre Y puede darlo al mundo Para que podamos recibir Aquel que se acerca Jesús La Navidad Es fiesta de cercanía La Navidad es una fiesta En la cual Todo el que se sienta Dios cercano Se llena de alegría Y todo el que Se alegra Porque Dios está cerca de él Puede vivir la Navidad todo el año Porque puede vivir la alegría De la cercanía Cada fiesta Nos da una dimensión Que podemos vivir durante el año entero La Navidad Será El Dios se ha acercado Dios está cerca Dios está aquí Dios está conmigo El Emmanuel El Dios con nosotros Y todos los años Todos los días del año Podemos decir lo mismo Dios está conmigo Y entonces todos los años Puedo decir Dios En Navidad Celebro la fiesta de Navidad Todos los años También puedo hacer lo mismo Con todas las demás realidades La muerte de Jesús En la cruz Por ejemplo Puedo vivirla todo el año Jesús murió por mí Y eso no lo digo solamente El Viernes Santo El Viernes Santo El Viernes Santo Lo celebro Y lo medito Como una realidad Pero todos los días Es la misma realidad El sacrificio Que Jesús hizo en la cruz Por mí Ese sacrificio Puedo celebrarlo Todos los días del año Y mucho más todavía Su resurrección De hecho Es tan grandiosa Su resurrección Es tan importante Que tenemos 52 domingos En el que celebramos La resurrección de Cristo Esos Capitaneados No por el domingo de Pascua Pero los otros 51 domingos Del año Son domingos En que celebramos Que Jesús ha resucitado Por eso Se apareció Jesús A los suyos En domingo Primer día de la semana Y cada primer día De la semana Se reunían Los discípulos Y Jesús se les aparecía Hasta ahora Son más de 2000 años Sigue apareciéndose Jesús Presente en la Eucaristía Y sobre todo Presente entre nosotros Porque Jesús dijo Donde hay dos o más Reunidos en mi nombre Ahí estoy yo En medio de ellos Por eso Cada domingo Aunque sea adviento Cada domingo Aunque sea cuaresma Nosotros tenemos La alegría de Cristo resucitado El Dios con nosotros El Dios que murió por nosotros Y el Dios que resucitó con nosotros Y el Dios que un día También a nosotros No resucitará Porque nos dio el Espíritu Santo Para que tuviésemos Las arras La O sea La previa La situación previa Para poder Aspirar a la resurrección Es recibir el Espíritu Santo El Espíritu de adopción Por el que somos Constituidos hijos de Dios Bien Cristo Jesús vino A hacernos hijos Para eso nació en Belén Vino Para darnos a entender Que todos son hijos Del Padre Todos pueden ser hijos Del Padre Los que acogen a Jesús Y eso es por amor Por bondad De ese Padre Y por eso El 24 en la noche Habrá mucha gente Celebrando fiesta Vacía Fiesta Bullosa Pero mucha gente Se olvidará De celebrarle A aquel que ha nacido En Belén Algún cantito Pero necesitamos más Todavía Hay gente que Que habla Se está hablando mucho En estos días No te pierdas El disfrute De la Navidad No se puede disfrutar La Navidad Hasta que uno No entienda bien La Navidad Porque el disfrute Pleno de la Navidad No es diversión Porque hay gente Que quiere disfrutar Durante la Navidad Pero no disfrutar La Navidad Para disfrutar La Navidad Necesitamos conocer A Cristo Y necesitamos Celebrar Que Él está cerca De nosotros Y eso solamente No puede ser aquel Que ha conocido A Cristo Por eso Abramos el corazón Al Señor Todas estas cuatro semanas Esta última Ya es para Para abrirle el corazón Para que nuestra timidez Ni nuestro temor No deje Ni una rendija abierta Para que Cristo Entre en nosotros Él viene al mundo Él viene al corazón El 24 Necesitamos verdaderamente Descubrir la fuerza Que hay En la pequeñez Jesús puede haber nacido En Jerusalén La ciudad santa La ciudad del templo Jesús podría haber nacido En Jerusalén La ciudad del rey La ciudad Donde Donde Están los que conocen La ley Donde están los rabinos Donde se discute La ley La ciudad Jerusalén La capital Del pueblo de Israel De ese tiempo Sin embargo No Él eligió La pequeña ciudad Belén Belén Pequeña ciudad De donde nació David Para dar a entender Que la grandeza De David Viene Desde la pequeñez Desde la pequeñez De uno Que van a ser Uno de sus descendientes Van a ser En la periferia Van a ser Entre pastores Y va a dar Y va a dar más alegría Que toda la alegría Del pueblo De la ciudad De Jerusalén Junta Uno piensa En las grandes Diversiones que hay Como será la navidad En ciudades Como Nueva York O en ciudades Como Los Ángeles Ciudades como Shanghai Beijing Ciudades grandiosas París Londres Ciudades Sao Paulo Ciudades donde Donde va a haber Mucho Mucho Mucha Mucha algarabía Mucha luz Y mucha exterioridad Pero es en la periferia Es lejos del ruido Lejos de ese mundanal ruido En donde se puede encontrar La plenitud De la navidad De hecho A Jesús se le encuentra Hay que salir de Jerusalén Para encontrar a Jesús Y hay que ir a Belén Y nosotros cantamos Muchos villancicos De celebrar Caminando Belén Todo esto Pero sin embargo Tenemos nosotros Que descubrir La fuerza que hay De la pequeñez La fuerza que hay De la ternura Como dice el Papa Francisco Dios se ha enamorado De nuestra pequeñez Dios se ha enamorado De nosotros Los desvalidos Porque nosotros Los cristianos No podemos venir Al mundo Pretendiendo ser Los mejores O lo más Poderosos Ni nada por el estilo A nosotros Lo que nos puede dar Orgullo solamente Es que el Todopoderoso Nos ha amado Y ha dado su vida Por nosotros Y podemos al mundo Decirle También Que puede entregarle Su corazón a ese Porque ese es el único Que puede dar La verdadera alegría Y lo único Que da esperanza El único Que cuando Se acaba Toda esperanza Es cuando Verdaderamente La suya Permanece Por toda la eternidad Él ha venido A cancelar No nuestras culpas Sino el pecado De raíz De nosotros No es lo mismo Que en los sacrificios De la antigua alianza Cuando había sacrificios Los sacrificios Purificaban el corazón Porque ayudaban Al corazón A disponerse mejor Pero era siempre Una purificación De preparación Como la que nosotros Hacemos en Cuarema Pero la verdadera Purificación Es cuando la obra De Dios Toca nuestra vida Y cambia nuestra manera De ser No de actuar Nosotros queremos Estamos pensando Mucho de nosotros A lo mejor El regalo Que nos van a dar O a lo mejor El regalo Que vamos a dar Nosotros A los demás Pero aquí Tenemos que entender Algo más importante Más que pretender Recibir o dar regalos Tenemos que pedirle al Señor Que nos transforme A nosotros En un regalo Que seamos regalo Para los demás Que seamos don Que seamos bendición Porque el verdadero regalo Es Cristo Que se nos ha dado Al mundo Y ese Cristo Que se nos ha dado Nos invita a nosotros A darse A que nos demos A los demás A que podamos ser Navidad también Para el otro Por esto Es importante Entender en este tiempo En este tiempo En que Ya hace Tiempo Hace semanas Que estaban Las calles llenas De Santo Domingo El tráfico Está imposible ¿Por qué? Tenemos que preguntarnos ¿Qué está pasando? ¿Por qué sale tanta gente A la calle A pasear A comprar A buscar regalos? ¿Qué es lo que estamos buscando? ¿Qué es lo que estamos Tratando de llenar Con esto? Lo único Que estamos llenando Es la calle De carro Y nada más Y después De mal humor Porque hay mucha gente Entonces que tiene que pensar En salir 20 minutos antes Media hora antes Porque no hay manera Y hasta más todavía Esto Distrae De lo que es La verdadera paz Que trae esta fiesta Distrae De lo que es verdaderamente Nuestra mirada Hacia donde debe estar enfocado Cuántos regalos Cuántos regalos Cuántos comercios Cuántos nos han engañado Nosotros Cuántos nos han hecho creer Que la felicidad Está en lo exterior Y cuánto Incluso los medios Estarán siempre golpeando Y tratando De ayudarnos A que nos salgamos De nuestra propia casa Esa es la casa Vivimos fuera de ella Estamos Una persona vive Fuera de su casa Cuando Cuando no es capaz De entrar Y busca afuera Pero ustedes no conocen Personas bullangueras Que están siempre haciendo ruido Muchas veces Estas personas Que hacen mucho ruido Están escondiendo El que no quieren Entrar en ella No quieren No quieren Entrar en la realidad De su vida Y encontrar ahí A Cristo Jesús Él dijo Yo estoy En el libro de Apocalipsis Dice que él dijo Yo estoy a la puerta Y llamo Si alguno Oye mi voz Mi padre y yo Entraremos Y haremos morada en él No se imaginan Que bello es Ser morada de Cristo Y estar consciente De que somos Templo y somos morada Donde habita Dios Y somos portadores Como lo dice San Pablo Portadores en vacías De barro Porque eso es lo que somos Nosotros Barro Pero nosotros tenemos Un tesoro dentro Que no es lo que somos Sino lo que llevamos Llevamos a Cristo Jesús Que es el tesoro del mundo Ese tesoro Va a ser depositado En un pequeño pesebre En Belén Donde hay Habrá muchas imágenes En nuestra casa Me imagino ya Del Belén Diversos Belénes de Barro Belénes de Papel Belénes de cualquier Manera En los patios En las casas En las mesas En todos los lugares Nos invita a nosotros A buscar al niño Y allí hay En ese Belén En los Belénes Hay también un burro Y una vaca Y un buey ¿Saben no? Y quizás muchos de ustedes No saben Hay gente que pregunta Pero ¿y por qué está ahí? ¿Por qué está ahí Esa vaca? Y ese buey Ese burro ¿Por qué están ahí? Y eso está Precisamente en el libro De Isaías Capítulo 1 Versículo 2 Y siguientes Donde dice Cuando está Cuando está quejándose Dios a través Del profeta Isaías Se está quejando Diciendo hijos Hijos crié Pero fueron desagradecidos Dice El buey conoce A su amo Y el burro Conoce el pesebre De su señor Pero Israel No ha discernido La venida De su salvador Y está con ellos Diciendo Que nosotros Los burros Son más inteligentes Que nosotros Cuando ellos saben Donde le tienen la comida Y nosotros Nos damos cuenta En donde ha nacido El salvador Y no sabemos Ir a él Tenemos un Belén Pero no vamos a Belén Tenemos nacimiento Pero no vamos a Y no acogemos al niño Jesús Que quiere cambiar La vida nuestra Quiere transformar Nuestra manera de pensar Nuestra manera de actuar Nuestra manera de vivir Y en Navidad Muchas veces Caemos exactamente En la forma de vivir Contraria A la que el niño Está pidiendo Y esperando de nosotros Jesús Nos invita A transformarnos En humildes pastores Y junto a ellos Ir a alabar al niño Junto a los Magos de Oriente Y venir a entregarle Lo mejor que tenemos Nosotros O lo mejor que creemos Que tenemos Porque muchas veces Nuestros grandes tesoros Son exactamente Aquellas trampas Enormes A veces Un gran talento Que Dios me da Puedo utilizarlo Como motivo de orgullo Y puedo llenarme Completamente de orgullo Y esa es precisamente La trampa En la que yo puedo caer Y tengo que venir A entregarse al Señor Y así también Muchas veces Mis fallos Mis errores Cuantas veces Los errores Son el motivo De vergüenza Para no ir Precisamente Aquel que lo puede sanar Óyeme Si usted Está enfermo Y dice De repente Yo estoy demasiado enfermo No me atrevo A ir al hospital Porque estoy demasiado enfermo Y ya pues Usted está Está mal Porque es exactamente No hay otro mejor lugar Que ir Cuando uno está enfermo Que al hospital Si podemos pagarlo Entonces Pero también En El Salvador Está la solución Al pecado Soy demasiado pecador Entonces mucha gente Opta Por vivir De manera atea Porque es que Ha tratado Mucha gente Ha tratado En su niñez De vivir La vida religiosa Y ve que los pecados Continúan Y no ha experimentado El poder transformador De Cristo Entonces optan Por vivir una vida De pecado Y negando todo Diciendo yo Yo no creo en nada Yo no creo No creo No, no, no Lo que no podemos creer Es ser nosotros mismos Y pretender Que cambiaremos Que nuestra vida Puede tener esperanza En nuestros esfuerzos Y por eso Navidad Es el encuentro De nosotros Que somos Pequeños Con Dios Que es grande Pero paradoja Dios que es grande Se presenta pequeño Y nosotros Que somos pequeños No creemos grande Delante del nacimiento Entonces tenemos que aprender A invertir Y a descubrir En ese pequeño Al grande Y nosotros Que no creemos grande Al pequeño Y necesitados Que vamos a Belén No para hacerle Un favor a Cristo Sino para acudir a Él ¿A quién iremos? Si es Él El que tiene palabras de vida Él es el verbo Hecho carne ¿A quién podemos ir? Él es el salvador Del mundo Él dijo Él es el camino La verdad y la vida Y nadie va al Padre Sino a través de Él Y es a través de Cristo Que los maometanos Los budistas Y todo lo demás Se van a salvar también Si se salvan Cuando se salven Será Cristo El que lo llevará al Padre Al menos Esa es la pretensión Que tiene Cristo Nadie va Sino por mí Entonces Él tiene compasión Incluso De los que tocan Otras puertas Pero con espíritu religioso A lo mejor Con heridas Con dificultades Pero acuden Están buscando Todo aquel que busca Necesita a Cristo Y Cristo Sale al encuentro En forma de niño Para que nadie Le salga corriendo Quizás Le saldrá corriendo A los curas A las monjas Y a los laicos Que si no somos testigos Si nosotros no somos testigos Acuérdense las palabras de Cristo Quien no está conmigo Está contra Y yo puedo ser Uno Que puedo llamarme Embajador de Cristo Y no serlo Y entonces Eso es motivo de escándalo Entonces La Navidad Es un tiempo De centrarme en Cristo Y descubrir La paz que trae El estar con Cristo Jesús Y entonces Paradoja Hacemos bulla Nos queremos grandes Creemos que Tenemos que divertirnos Que tenemos que gozar En Navidad Nos olvidamos Completamente De lo que está hablando Cristo Jesús A través de este día A Belén En la simplicidad Hacernos simples Pequeños Sencillos Y humildes Como niños Porque el que es como ellos Es del reino de los cielos Descubrir Que Jesús Nos está invitando Siendo un niño A descubrir Que también nosotros Tenemos que aprender A hacernos como niños Y a descubrir La fuerza que hay En la sencillez La fuerza que hay En el amor La fuerza que hay En que Si hay uno que traiciona Y otro que traiciona Hay una gran fuerza En aquel que es traicionado No que el que traiciona Si hay uno que va a ser robado Y otro que roba Hay fuerza en aquel Que es robado Por eso Jesús dice Dichosos Los que sufren Dichosos No son Nunca va a decir Dichosos Los que oprimen Al revés Todo lo contrario Si ocurre algo así Para mí Encontraré solamente Paz y dignidad Cuando descubro Que yo soy un pecador Que necesito a Cristo Que acudo a Él Y reconozco Que Él es La única esperanza Que yo tengo Y a veces Puedo darle a las largas Al asunto ¿Cuántas navidades Viviremos nosotros? Hasta que nos toque Cerrar nuestros ojos Para siempre ¿Cuántas serán? ¿Será esta la última? No sabemos Muchas personas En este año Creyeron que vivirían Muchas navidades Y no lo hicieron No es cuestión De asustarse Pero si es cuestión De despertar Porque es necesario Despertar Porque la venida Del Señor Como decía El mismo Jesús Será como ladrón Por la noche Entonces Que pena Un pueblo dormido En el momento En que viene Precisamente Aquel Que levanta Al pueblo Del pecado Que el Señor Nos ayude A preparar Esa noche buena Y que sea Una buena noche Y que sea Una noche de verdad En que el Dios Que es bueno Venga a nuestros corazones Y bendiga A nuestras familias No hace falta Esa fiesta De 400 personas 200 100 personas Apaguemos de vez en cuando El ruido Y encendamos La vela Del Espíritu Santo Que hay en nosotros Y descubramos Una verdadera fiesta Y enseñémosla A nuestros niños Porque muchas veces Lo que estamos contagiando A nuestros niños Es a que aprendan A hacer bulla Y aprendan A olvidarse De que son templos Del Espíritu ¿Cuándo lo aprenderán? Si no es ese día ¿Cuándo aprenderán? Si no es en ese día Que hay que celebrar Que hay que celebrar Que hay que celebrar Después no te quejes Si después de enseñarles La bulla Después de que cumplan 17, 18 años Y cuidan mucho antes también Se quieran desgaritar De la casa Y los papás Se queden solos ¿Por qué? Porque enseñaron A los niños A hacer bulla Y a seguir buscando Bulla fuera de la calle Y se olvida De lo que es La fiesta verdadera De la familia Que el Señor Nos ayude A ser conscientes Y a darle conciencia A nuestros hijos De que Jesús El Salvador En Belén Ha nacido Y a Él Debemos ir A adorar Amén Nos ponemos de pie Y vamos ahora A profesar nuestra fe Unidos a todos Los creyentes del mundo E invitamos a los que están Participando en la televisión Y a todos nosotros A profesar con alegría Cuanto nosotros creemos Creo en un solo Dios Padre todopoderoso Creador del cielo De la tierra De todo lo visible Creo en un solo Señor Jesucristo Hijo único de Dios Nacido del Padre Antes de todos los siglos Dios de Dios Luz de luz Dios verdadero De Dios verdadero Engendrado No creado De la misma naturaleza Del Padre Por quien todo fue hecho Que por nosotros los hombres Y por nuestra salvación Bajó del cielo Y por obra del Espíritu Santo Se encarnó de María la Virgen Y se hizo hombre Y por nuestra causa Fue crucificado En tiempos de once filar Pareció y fue sepultado Y resucitó al tercer día Según las escrituras Y subió al cielo Y está asignada A la derecha del Padre Y de nuevo irá con gloria Para buscar a vivos y muertos Y su reino no tendrá fin Creo en el Espíritu Santo Señor y ador de vida Que procede del Padre y del Hijo Que con el Padre y el Hijo Recibe una misma adoración y gloria Y que abló por los profetas Creo en la Iglesia Que es una Santa Católica y apostólica Confieso que hay un solo bautismo Para el perdón de los pecados Espero la resurrección de los muertos Y la vida del mundo futuro Amén Hermanos, ahora que estamos próximos A celebrar la venida De nuestro Señor Jesucristo Imploremos aún con más fervor Su misericordia Para que así como vino A dar la buena noticia A los pobres Y a curar los corazones heridos Así ahora nuestro tiempo Conceda la salvación A todos cuantos la necesitan Por la Santa Iglesia Para que sepa animar Con la caridad evangélica Todos los esfuerzos orientados A la construcción Del reino de Dios Entre los hombres Roguemos al Señor Por los responsables Del gobierno de las naciones Para que pongan A la base de su compromiso civil El valor primario De la persona humana Según la enseñanza Y el ejemplo de Cristo Maestro Roguemos al Señor Por aquellos que no creen en Cristo Para que en nuestra acogida fraterna Haya un estímulo Que los empuje hacia Cristo Con un corazón abierto Y confiado Roguemos al Señor Por nosotros Reunidos en la inminente preparación A la Navidad Para que el Espíritu Santo Nos dé la valentía necesaria Para realizar las opciones Que Cristo Juez y Salvador Espera de cada uno de nosotros Y de toda la comunidad Roguemos al Señor Le rogamos hoy Por todos los televidentes Que participan espiritualmente En esta Eucaristía Por todos los aquí presentes Para que el Señor nos ayude A acrecentar nuestra esperanza Y descubrir en Cristo El motivo supremo De la alegría Roguemos al Señor Le rogamos hoy Dios todopoderoso y eterno Que salvas a todos Y quieres que nadie se pierda Escucha las oraciones de tu pueblo Y concédenos que el mundo camine Por tus sendas de paz Y que tu iglesia se alegre En su servicio Porque Jesucristo Nuestro Señor Amén Puedes sentarse No solo el vino y el pan Te queremos ofrecer Queremos darte algo más Te entregamos nuestro ser Como lo hizo María Como lo hizo María Que su mensaje escuchó Que su mensaje escuchó Y dijo sí generoso Para aceptar su misión Como lo hizo María Que su mensaje escuchó Que su mensaje escuchó Y dijo sí generoso para aceptar su misión, hoy quedan sobre este altar, nuestras vidas, oh Señor, haz que sepamos luchar, para conservar tu amor, como lo hizo María, que su mensaje escuchó, y dijo un sí generoso, para aceptar su misión, como lo hizo María, que su mensaje escuchó, y dijo un sí generoso, para aceptar su misión. Oren mis hermanos y hermanas para que este sacrificio que es mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor recibe de tus manos este sacrificio, para la valencia y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Amén. El mismo Espíritu que cubrió con su sombra y fecundó con su poder las entrañas de María la Virgen Madre, santifique Señor estos dones que hemos colocado sobre tu altar. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos por el misterio de la Virgen Madre. Porque si del antiguo adversario nos vino la ruina, en el seno virginal de la hija de Sion, ha germinado aquel que nos nutre con el pan de los ángeles y ha abrotado para todo el género humano la salvación y la paz. La gracia que Eva nos arrebató nos ha sido devuelta en María. En ella, madre de todos los hombres, la maternidad redimida del pecado y de la muerte se abre al don de una vida nueva. Así, donde había crecido el pecado, se ha desbordado tu misericordia en Cristo nuestro Salvador. Por eso nosotros, mientras esperamos la venida de Cristo, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos el himno de tu gloria diciendo. Santo, Santo, Santo. Santo es el Señor. Oh, 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 oh Bendito el que viene en nombre del Señor Hosanna, Hosanna, Hosanna a nuestro Rey Santo eres en verdad Padre y con razón te lavan todas tus criaturas ya que por Jesucristo tu Hijo Señor nuestro con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso por eso Padre te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo Hijo tuyo y Señor nuestro que nos mandó a celebrar estos misterios porque el mismo la noche en que iba a ser entregado tomó el pan y dando gracias a este bendijo lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomate y comete todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dando gracias a este bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo tomate y bebé todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados haced esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu hijo de su admirable resurrección y ascensión al cielo mientras esperamos su venida gloriosa te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por qué inmolación quisiste devolvernos tu amistad para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu hijo llenos de su espíritu santo formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu que nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de verdad junto con tus elegidos con María la Virgen Madre de Dios y Madre Nuestra San José su Esposo los apóstoles y los mártires y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda te pedimos padre que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero confirma la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra a tu servidor el Papa Francisco a nuestro exobispo Nicolás de Jesús a los obispos presbíteros y diáconos y todo el pueblo redimido por ti atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en el domingo día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal reúne en torno a ti padre a todos tus hijos dispersos por el mundo a nuestros hermanos difuntos a cuantos murieron en tu amistad recibelos en tu reino donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria por Cristo Señor nuestro por quien concedes al mundo todos los bienes por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos amén 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 Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que dadas por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa y definitiva venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesús tú dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no miren nuestros pecados mira la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra conceda a tu iglesia la paz y la unidad tú que vives y reina por los siglos de los siglos amén mis hermanos y hermanas que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes y con su espíritu dense fraternalmente la paz quiero darte la paz la paz que Dios nos da que Cristo trajo como un regalo quiero darte la paz quiero darte la paz quiero darte la paz la paz que Dios nos da que Cristo trajo como un regalo quiero darte la paz la paz jordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad ten piedad ten piedad de nosotros jordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros ten piedad ten piedad de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz danos la paz mis hermanos y hermanas aquí está Jesús el que nació en Belén el salvador del mundo el que quita el pecado del mundo dichos son nosotros los invitados a participar de esta mesa Señor yo soy una experiencia en mi casa pero una palabra tuya va a estar para sanar el cuerpo para sanar Cristo muy bueno María María mírame María mírame si tú me miras él también me mirará madre mía de la mano llévame muy cerca de él que ahí me quiero quedar María cúbreme con tu manto que tengo miedo no sé no sé rezar que por tus ojos misericordiosos entre la fuerza entre la paz María María mía mírame María mírame si tú me miras él también me mirará madre mía mírame de la mano llévame muy cerca de él que ahí me quiero quedar madre acógeme en el pesebre junto a tu niño y a San José que por tus ojos misericordiosos toda mi vida sea un veré María María mírame María mírame si tú me miras él también me mirará madre mía mírame de la mano llévame muy cerca de él que ahí me quiero quedar oremos señor que este pueblo que acaba de recibir la prenda de su salvación se prepare con tanto mayor fervor a celebrar el misterio del nacimiento de tu hijo cuanto más se acerca a la fiesta de navidad por Jesucristo nuestro señor quiero desearles a ustedes y a todos los televidentes que celebren con gozo la alegría de Jesús que nace en Belén este 24 estaremos unidos en un mismo espíritu todos los que creemos en Cristo y les deseo a todos una feliz navidad ya desde ahora el señor esté con ustedes y con su espíritu que la bendición de Dios todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre nuestra celebración ha terminado podemos ir en paz Demos gracias a Dios Dichosa tú que has creído María dichosa tú bendito el fruto de tus entrañas María dichosa tú María dichosa tú en el abrazo de dos mujeres la historia entera la abrazas tú de gozo saltan las esperanzas contigo llega la plenitud María dichosa tú María dichosa tú bendito el fruto bendito el fruto de tus entrañas María dichosa tú bendito el fruto